Buenos días a todos, soy Diego Ravazcones, ya tengo 12 años. Soy de la nacionalidad peruana y voy a recitar el poema Dolor, escrito por Alfonso Néstor. Quisiera esta tarde del divino octubre, pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro, las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta. Que hiciera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas que ciñen al mar. Con el paso lento, los ojos fríos, la boca aburra, dejarme llevar. Ver como las olas azules se rompen contra los granitos y no parpadear. Ver como las aves rapaces se comen a los peces pequeños y no despertar. Ver como las barcas se hunden en las aguas y no suspiran. Ver como la garganta se delante al aire, al hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada, perderla distraídamente y no volverla a encontrar. Y figura erguida entre el cielo y la playa, sentirme el olvido, la etne del mar. Y esta ha sido la poesía Dolor.